Hola amigos sumeros, bienvenidos aquí a Zumba Wayaquil. La coreografía de hoy es Fireball de Pitbull. Y ya saben, apóyanos con su like y comparto en las redes sociales. Anita, ya somos más de mil suscritos. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes y ya saben, vamos a bailar Zumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!